Vamos con información política nacional importante. En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Claudia Sheinbaum recibió la constancia como la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República. Estuvo acompañada de la dirigencia de Morena, de militantes, simpatizantes y gobernadores. Con la convicción de que representamos el anhelo del pueblo de México, de continuar por el camino de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México bajo los principios de por el bien de todos, primero los pobres.